¿Cómo se va a cumplir con el pronóstico? Si el año pasado fueron 117 mil millones de pesos este año, ¿la meta es evidentemente aumentar esta cifra? Sí, ese es el propósito, como aquí se ha anunciado. Vamos a trabajar en ese sentido, de manera coordinada, conjunta, difundiendo este programa y cuidando al mismo tiempo la salud, lo sanitario, porque tenemos que buscar el equilibrio entre el aumento en las ventas, el consumo y la salud, que no haya contagios.